Hola amigos del Facebook, que diga del YouTube, amiguitas, amiguitos, uy se me fue el labio en gacho El tema de hoy, el tema de hoy va a ser los abogados porque es un tema muy importante si tú quieres conseguirte abogados Si tú eres limpio, como se los he dicho anteriormente en mis videos, si tú eres limpio así como que no tienes recursos criminales Tienes los 5 años aquí viviendo, no tienes nada, no ocupas abogado Claro ocupas el inglés para poder llenar la forma, pero puedes que alguien te lo firme Pero no necesariamente ocupas un abogado para que tú llenes tu forma N-400, que quede claro eso ¿Por qué? Porque yo lo hice, ¿quién soy yo? Yo soy un permanente como tú, me imagino Y yo estoy en el proceso de asamblea ciudadano, primeramente Dios, si es que paso el examen Y va a ser en este marzo 2018 Es bueno que tú tengas información de ahorita Porque es bueno, y yo me imagino que has estado en tus mismos zapatos, estás viendo videos y quieres información Entonces ahí te va Abogados Cosas que tú tienes que tener muy en cuenta Antes de indagar en esto, les voy a decir una cosa Tu tarjeta verde, que tienes ahorita, la famosa green card Este, no es permanente Quiero que te quites ahorita eso de la mente Si tú cometes un delito grave Si tú te ven que estás saliendo muy fuera del país Saliste mucho fuera del país, lo que sea Estos casos son arbitrarios Entonces, si el oficial quiere De inmigración o lo que sea Te pueden cortar ir a... La tarjeta Y olvídate de Estados Unidos Olvídate de que vas a poder venir Legalmente Y legal, pues me imagino que sí, pues claro Pero ya no vas a tener esto Que mucha gente la quiere Entonces ten cuidado con tu tarjeta verde Porque no es permanente Es como una visa Una visa Pero la visa la tienes que andar Te checan más Se especifican en algo turista Turistear, o sea, está ahí Permanente puedes trabajar, puedes estudiar Puedes hacer cualquier cosa Pero en sí, en sí, eres residente Pero te pueden decir, ¿sabes qué? Si la cajeteaste Te la corto Nada más para que tengan así como que Un poco de conciencia en eso Porque es importante Entonces, abogados Tú cuando vas con un abogado No te van a solucionar tu caso En tu primera cita Tu primera cita Cuesta más o menos A mí me costó de 150 a 220 dólares La hora La pura mendiga hora Este, y me da tanto coraje Porque es bien mucho O sea, es mucho Para una hora Y pues, ¿qué se creen? Pues, en fin Y este dinero tiene que salir de tu bolsillo Hay dos tipos de abogados El que te cobra y el que no te cobra Ahorita te voy a decir el que te cobra Este, 150 por una hora Tú tienes que ir muy informado De tu caso Tienes que saber Qué preguntar Quedarte callado Que te la responda a él No que tú le digas Oh, sí Que tú le vas a decir Tú Te estoy pagando Para que tú me contestes Este, enseñarle toda la información Tienes que llevarte todo Tienes que saber todo Tu caso y demás Porque si tú vas en blanco Y tú nomás Araigan los papeles Se van a aprovechar de ti Te van a decir ¿Sabes qué? Uh, pues no Este, ven otra vez Otra vez 150 O hasta más Dólares Si tú tienes dinero Adelante Si eres de los que te limpias Con billetes Adelante Pero en fin Uno que no es Uno que es Pobre de familia numerosa Pues en fin Eh Los que no te cobran Los que no te cobran Es un truco que ellos hacen Eh Y lo digo porque Me tocó uno Yo tomé tres Tomé tres Porque los dos primeros No coincidían Entonces Tuve que tomar otro Uno de ellos No me cobró La primera cita Eh Y no Nada más fue la primera cita Porque dije Ni jamás voy a ir otra vez Eh 15 minutos me dio Tenía tantas preguntas en la boca Como no tienen ni idea Y así como que Me sentí como que sin confianza Tienes que saber mucho Eso los abogados Tienes que sentir con confianza Tienes que Ellos son una gente Bien arrogante Haz de cuenta de que Tú estás bien Mencilla Por no decir otra palabra Este Mencillo Eh Yo sé Tú no sabes O sea O sea Así son Los dos abogados El último no Pero los dos abogados Los primeros Así eran Así bien Como que bien cascarra Bien Bien No sé Entonces Tienes que saber Tienes que sentir En confianza Tienes que también saber Si ya Si tienen buenos récords De familiares En Google Eh También es bueno Que uses Google Cuando quieres encontrar Un abogado Pones abogados Cerca de mí O abogados Near me Si pones en inglés La búsqueda Son más búsquedas Porque pues en inglés Está mejor Pero Cerca de mí Y también ver Las estrellas Los ratings Los comentarios Que es algo muy bueno Eh Bueno Esos abogados También Te van a preocupar Y no Te vayas por ese camino Este En mi caso Me dijeron que Que me salí muchas veces De que hay problemas De que Quién sabe Quién sabe tanto Y hay problemas Me Me tenían Tanta cosa En la cabeza Que yo casi como Que me estaban Medio Paniqueando Ahí Entonces No le crean De todo Y es muy feo Porque tú piensas De que el abogado Tiene que ayudar a ti Y tiene que ser así Es como los doctores Yo no sé Por qué Menciono mucho Los doctores Pero Doctores Arquitectos Y demás Estamos viviendo En un mundo De que todo es negocio El tiempo es negocio Eh Y por último Así rápido Yo te recomiendo De que tomes Dos a tres Dos a tres Abogados ¿Por qué? Porque así te dan cuenta Y te asegura más Yo sé que es mucho dinero Pero son cosas muy serias En la ciudadanía Es cosa muy seria Que los Gringos Americanos Toma muy a pecho Entonces tú Tienes que Hacer bien las cosas Porque fíjense Deja les digo algo Tú cuando vas Les enseñas esta Biblia Que esta Biblia Tus papeles Gobierno Estoy aquí Chequenme Ahora sí Chequenme Porque el gobierno Tiene tantas personas Millones Que no Si tú cometes un delito Ahora sí te van a investigar Pero por el momento No te van a investigar Entonces tú le estás dando La oportunidad al gobierno Que diga Sabes qué La cagaste tantas veces Tienes esto bien mal Déjate mucho La tarjeta Y adiós No te queramos En nuestro país Así Así de Mamón O como sea Entonces es algo Muy serio Si tú Piensas de que Estás bien Y demás Checalo Dos Tres Cuatro veces Yo duré Como dos Tres semanas Haciendo mi N400 Tres semanas Así que Confía en ti mismo Pero también Checa Y amigos Amigas Este También en la escuela También puedes ir Si estás siguiendo Una escuela de Inmigración También ve Este Pero pues bueno amigos Espero que les haya gustado esto Suscríbanse Para ponerles más videos No para tener fans Creo que no Pero yo les quiero ayudar Entonces Marzo va a ser mi Va a ser mi cita Inmigración 2018 Y pues bueno Estamos en contacto Chao Se cuidan Ay 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 Chau Chau ¡Gracias!